¡Comunidad! Este fin de semana en la plataforma de Netflix se estrenó Love, Dead and Robots. Son 18 cortometrajes animados, casi todos con una duración de 10 minutos, lo cual nos da un material de casi 3 horas de duración. El concepto es creado en su totalidad por Tim Miller, el hombre que dirigió Deadpool y que pronto nos traerá Terminator Dark Fate. Tim tuvo la idea para los 18 capítulos y trajo a otros escritores para que los desarrollaran. Entre esos escritores está Philip Gelat, que escribió en 15 de los episodios. Gelat escribió el videojuego The Rise of the Tomb Raider y hace poco trajo la película The Remain, bastante mala por cierto. Por si fuera poco, a este equipo se suma David Fincher como productor, que ya ha trabajado para la plataforma con House of Cards y Mindhunter. El concepto de una antología de cortometrajes animados no es nuevo. Así como nos lo recordó hace poco en un comentario Jorge Alberto Rodríguez Calona, que dice, esto es muy parecido a Genius Party, Genius Party Beyond, Memories, Short Piece, Animatrix y Mind Game. Así que si después de ver Love, Dead and Robots se quedan con más ganas, chéquense algunas de estas antologías que de verdad también son espectaculares. Ahora, ¿por qué está tan chingón Love, Dead and Robots? Para empezar, podemos ver diferentes estilos de animación y todos, absolutamente todos, son impresionantes. Hay muchas referencias a películas como lo son Mad Max, Terminator, Gravity, Pandorum. Hay referencias a videojuegos, caricaturas, novelas gráficas e incluso series de televisión. Muchos de los capítulos recuerdan a Black Mirror y muchos otros recuerdan la dimensión desconocida. Pero esta serie es mucho más que solo animación impresionante, tan impresionante que por momentos se confunde con lo que es real, como en el capítulo de Secret War, que realmente han llevado la animación 3D a unos niveles sorprendentes. Pero lo mejor de la serie son sus historias y cómo en tan poco tiempo desarrollan conceptos tan complejos que de verdad te atrapan y te dejan perplejo. Tenemos historias de acción, de ciencia ficción, tenemos thrillers, fantasía y también tenemos humor. Y si después de todo lo que he dicho todavía no estás convencido y dices, es que no mames, tres horas de mi vida en cortometrajes animados no es lo mío, déjame decirte mis cinco favoritos a ver si te convenzo. En mi número uno está The Witness, el capítulo número tres. Está dirigido por Alberto Mielgo, animador en Drone La Resistencia y por supuesto en Spider-Man Into the Spider-Verse. Y si tú eres de los que disfrutaste el estilo de animación de Spider-Man Into the Spider-Verse, vas a amar The Witness. Y trata acerca de una chica que después de presenciar un asesinato brutal, es perseguida por el asesino en una ciudad alucinante. Las escenas de acción son fantásticas, la historia tiene un giro increíble y sobre todo los personajes que aparecen son alucinantes. Mi segundo capítulo favorito es Sonny's Edge, que trata acerca de una chica que no ha podido ser derrotada en batallas clandestinas de bestias. Una vez más, las batallas están tan bien hechas que te dejan con la boca abierta. La historia está excelente para cuando llegamos al giro de tuerca del final, te quedas literalmente perplejo. Pero lo que más me gusta de esta historia es que habla un poco del empoderamiento femenino sin el discurso clásico, lo hacen de una manera tan fina que de verdad no te queda más que aplaudirlo y decir ¡Así deben de ser todas las historias de empoderamiento! Mi tercer capítulo favorito es Secret War, el último de la serie. Y la serie cierra con broche de oro. Está dirigida por Istvan Sorkuche, el hombre que ha creado las cinemáticas de Assassin's Creed Origins, de Final Fantasy y de Witcher 3. Y lo que hace Istvan es alucinante. El tipo junta una película de guerra con lo sobrenatural. En esta historia vemos una pequeña unidad de soldados de élite del Ejército Rojo. Se meten en las profundidades del Bosque de Siberia porque tienen una misión secreta. Dicha misión no les voy a decir porque sería un spoiler y me encantaría que lo descubran por ustedes mismos. Mi cuarto episodio favorito es Beyond the Aquila Rift, el séptimo episodio de la serie. Una nave espacial pierde su curso y aparecen los confines del universo. Si han visto la película de Padorum o si han visto Passengers van a entender perfectamente. De hecho, tanto la historia como la animación son alucinantes. Y en mi número 5, Sima Blue. Antes de decirles acerca de Sima Blue, déjenme decirles otros episodios que también me gustaron mucho, nada más que no están en mi top 5. Por si les gustó este top 5 y dicen, oye, pero ¿cuáles otros están buenos? Estos creo que también están bien chingones. Tree Robots. Que con mucho sarcasmo nos recuerda que estamos destruyendo la Tierra. ¡Oh, hombre! ¡Esto es tan emocionante! Suits. Que nos recuerda a la saga de Alien y que sin ningún problema podría ser una película. Otro capítulo espléndido es Good Hunting. Que si te gusta el anime, si te gusta el steampunk, si te gusta Full Metal Alchemist, Steam Boy o Last Exile, debes de ver. Es un capítulo que habla de venganza, es un capítulo que también habla del empoderamiento, pero sobre todo es un capítulo que habla de que uno tiene que adaptarse para sobrevivir. Shapeshifters, que además de hablar de la guerra de Afganistán, habla de los hombres lobo. Helping Hand, que es una copia casi calcada de Gravity. Y Loki 13. Definitivamente cualquiera de esos también están muy buenos, pero creo que no tan buenos como estos cinco de los que hemos estado hablando. Ahora sí, rápidamente, hablemos de Zima Blue. El estilo visual es muy parecido al de Samurai Jack. Este capítulo habla de la búsqueda de la humanidad por encontrar el significado de existir. Solo que al final hay un giro de tuerca que literalmente hace que se te vuelva a caer la quijada, si es que no la has tenido caída desde que está teniendo la arteria de todo lo que estás teniendo. Porque de verdad está chingón. Y eso es un capítulo que aparte te pone a pensar en cómo siempre buscamos como la grandiosidad, no sé, romper fronteras y hacer cosas impresionantes y al final tal vez lo mejor es la vida sencilla. De verdad, me fascinó. Los capítulos que sí bríncate y de verdad no los veas porque son una mierda, son estos tres. El peor capítulo de la serie es Ice Age. Por cierto, el único dirigido por Tim Miller. Y realmente es una porquería. En un refrigerador hay una civilización. ¿No vimos eso en Los Simpsons? ¿No hay un capítulo en donde Elisa hace exactamente lo mismo? ¡Oh! Gente pequeñita. ¡Por Dios! ¡He creado vida! Y además para acabarla de chingar hay un par de actores que de verdad no lo hacen nada bien. No les crees nada. Otro, el del yogurt. ¡No lo vean! No es que esté mal, pero no está al nivel de los demás. ¡Eso está bien! Alternate Histories tampoco está al nivel de los demás. Nos presenta seis líneas temporales en las que algo pudo o no pudo suceder. Y la verdad, se lo pueden brincar. Y por último, y sé que nada más dije tres, pero también sáltense el del basurero. De D.O.P. La verdad es que no vale la pena invertir ni seis minutos en esa chingadera. Así que ahí lo tienen, lo mejor y lo peor. Ahora sí, comunidad, un favor. ¿Podrían poner su top tres de mejores para que los que todavía no se animan de repente vean esos nombres y digan Ah, bueno, pues tal vez estos tres se repiten en muchas personas, tal vez a muchas personas le gustaron estos tres capítulos. Me voy a echar esos tres capítulos. Y también, por favor, pongan sus peores tres. Los mejores tres y los peores tres. ¿Para qué? Para que la gente inicie a hacer que eso no pierda el tiempo y no diga Bueno, mames, estaba viendo y vi el del yogurt, güey. ¿Para qué chingados gasté diez minutos en esa madre? Aunque no dura diez minutos, pero no importa.